El universo está lleno de acontecimientos inesperados Y esta noche, uno de ellos está por comenzar ¿Y suenan los burros? Para los que me fuman burros Que no te desanrales, que no pares de meter alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol ¿Dónde están los burros? Oh, oh, que van a agitar ¿Dónde está la burra? Oh, oh, que van a cantar Yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado ¡Cumbia! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cumbia, cumbia, colombiana Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el trinar de mis notas, en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los conflasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y así Y esta es la carga en el mundo Mueve la cadera de granita 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 Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Y cuando no estás, me falta el aire Que eres la razón, de mi existir Amor, por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie Música Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire Que tú eres la razón, de mi existir Amor, por favor, nunca me faltes Porque tú eres la razón, de mi existir Porque tú eres la razón, de mi existir Que sin tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie Música Otro encendazo más de Turro DJ Música 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 No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más, nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Oh, 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 oh yo Mentirosa Cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, baby, te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías, yo no creía, me desplazaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, baby, te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías, yo te creía, me desplazaste el corazón con tus mentiras Mentías, yo te he hecho, me desplazaste el corazón con tus mentiras Más arriba, yo quiero ver las manos arriba Más arriba Más arriba, yo te he hecho, me desplazaste el corazón con tus mentiras Más arriba, yo te creía, me desplazaste el corazón con tus mentiras Más arriba, yo te he hecho, me desplazaste el corazón con tus mentiras Sale a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Es lo que será, es lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Todos juntos ahora ver Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará ¿Qué te parece, Lucha, Rosy? Pero la pocha, Ichu No tenía que saber todas esas cosas Acá Dice ¡Turro Viché! ¡Turro Viché! Ahí va Independence Live ¡Turro Viché! ¡Turro Viché! ¡Vamos, Marce! ¡Turro Viché! ¡Turro Viché! ¡Turro Viché! Yo quiero que me toque una pulmita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita Muy bien Yo quiero que me toque una pulmita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita Muy bien Yo quiero que me toque una pulmita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita Muy bien Yo quiero que me toque una pulmita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita Muy bien Muy bien Un, dos, tres La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Muy bien Yo quiero que me toque una pulmita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita Muy bien Yo quiero que me toque una pulmita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita Muy bien Muy bien Y lo que me toque una pulmita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita Muy bien Yo quiero que me toque una comida, yo quiero que la baile maricel Quiero ver si nació tan mi bonita, por mi no te es Y la mano viene arriba su total Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca más lo imaginé Arranjarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer No siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Mientras te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca más lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Y siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y aunque te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca más lo imaginé Y no quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cara espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca más lo imaginé Y no quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Y siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Y no puedo arrepentirme de tu piel, de tu piel, de tu piel, de tu piel Y no puedo arrepentirme de tu piel, de tu piel Y no quiero villano, no quiero replication de tu piel, de tu piel, de tu piel Y no quiero suffecco que la vida se nos va, que el día de hoy no les va, que la vida se nos va, que lo queremos quitar de tu piel, de tu piel, de tu piel, de tu piel, de tu piel Gracias.